Carlos Contreras, Legaspi para ESPN Deportes. Me encuentro con Lupita Godínez, lista para romper el récord. Lupita, en contra de su vas al octágono, vas a ser la primera mujer u hombre peleador en la historia del UFC, en la historia moderna, desde que se quitaron los torneos obviamente, en pelear en semanas consecutivas. Cuéntame, ¿cómo sucedió esto? ¿Qué pasó? Tú querías pelear pronto, pero no sé si en tus planes estaba pelear tan pronto. Sí, pues mira, yo estaba de vacaciones con mi familia, estaba visitando a mi hermana, con sus hijos, de hecho teníamos un viaje para la playa para ir para el sábado, y hace tres días me mandaron un mensaje que si quería agarrar esta pelea, y pues yo dije, bueno, pues si para qué me conocen, para qué me llaman, ¿verdad? Y pues ya le dije a mis coches, le dije, pues agarren sus chivas y regrésense, pues vámonos para Vegas, allá nos vemos. Y pues así fue, así todo salió así, todo se arregló en un par de horas, y pues aquí estamos. Obviamente fue una pelea en la que ganaste en el primer round, que saliste relativamente limpia, ¿no? En contra de Silvana, pero ¿qué implica tomar una pelea con siete días? Porque te cambian a la rival la vez pasada, ya lo hiciste la semana pasada, aceptaron a rival con 8 de diferencia, y ahora, ¿qué pudiste ver o estudiar de Luana Carolina? Principalmente ella es conocida por su striking, pero ¿qué más sabes de ella? Bueno, como yo lo he dicho, simplemente en lo que me toca a mí es enfocarme a mí, y pues salir ahí en la jaula y dar todo lo mejor de mí, y ya con eso pues me va a ir súper bien, estoy segura. Tus entrenadores, a ver, la semana pasada nos comoviste mucho en la transmisión, te ganaron las lágrimas por la historia de tu coach, que se vino de última hora. ¿Quién va a poder alcanzar a llegar en esta? ¿Tendrás otra vez esquina completa? ¿O cómo le vas a hacer? Tenemos esquina completa, creo que también se regresa luego, luego a Vancouver, no estoy segura, no, la verdad no. No tiene el itinerario. Ajá, todo esto es tan rápido, pero mira, o sea, los tres van a estar aquí, pues significa mucho para mí. ¿Tu familia qué te dijo? Porque como dices, estabas con tu hermana, con sus hijos, y ya estabas disfrutando, además el bono, porque cuando cae el bono, pues no sé, si unas vacaciones, pues son 50 mil dólares que ayudan mucho. Entonces estabas, me imagino, disfrutándolo, y de pronto llega la llamada, ¿qué te dijo tu hermana? ¿Qué te dijeron tus papás de cuando se entraron? ¿Qué? Ahí vas otra vez. Pues de hecho yo estaba corriendo, estaba, pues fui a correr un ratito, y me llegó un mensaje, lo leí, y de hecho me perdí, o sea, mi mamá estaba estérica porque no me encontraban. Y ya de repente, ya cuando me encontraron, fueron a manejar y me encontraron, pues yo en el celular así, ¿no? Este, con su cara de espanto, y ya le digo, voy a pelear el sábado, y pues no se la creía, no, no es cierto, no es cierto, acabas de pelear, eso es imposible, eso es imposible, nos vamos a ir a la playa. Y yo, no, sí, sí va a pasar. Y ya cuando, pues ya como le tomó, le tomó como unos 40 minutos, y ya pues les expliqué todo bien, y todo, les dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer esto, ¿no? Es mi trabajo, y pues lo voy a hacer, y nos vemos en la playa el domingo, yo ahí les caigo, y pues a disfrutar. Y ya, pues ya me dijo, ok, vayas a dormir, pues, me hizo mi pollito, me hizo mi maleta, y pues me vine para acá. Marcaste 121.5 libras. En el martes dejaste, digamos, de comer ciertos alimentos, o normalmente esto es lo que rebotas, ¿no? O ese es el peso en el que estás normalmente. No, mira, usualmente reboto un poquito más, pero este campamento fue, bueno, mi campamento que tuve para la pelea pasada, fue un campamento muy completo, y la verdad mi cuerpo, o sea, se acomodó súper bien. Entonces, simplemente lo que hice, en vez de terminar la pelea y empezar a comer así como desentrampada, simplemente estaba comiendo limpio, y pues así es como está mi peso ahorita, y o sea, he comido bastante, muchísimas, o sea, nutrición, comida... Comida limpia, nutritiva. Ajá, nutritiva. Y o sea, aquí en el PI me han dado comida extra, porque pues saben, y pues así estuvo mi peso, y pues la verdad me siento súper bien. Ya pudiste ver a Luana, me imagino, por ahí, o en el hotel, o por acá. ¿Cómo sientes la diferencia de alcance de esto? Porque obviamente es una división arriba de la tuya. Pues la vi de lejitos, no la he visto muy bien, ya ahorita que nos hacemos en la cara a cara, ya veremos. Pero mira, yo entreno con muchísimos cuerpos diferentes, altos, chaparros, para acá, para allá. Entonces, o sea, no estoy lista para lo que venga. La verdad, estoy muy emocionada y muy contenta, y me siento al 100. Bueno, a veces hay gente que piensa que lo del espíritu de guerrero mexicano es medio un mito, pero esto de tomar la pelea así a la brava, pues es parte de tu sangre, ¿no?, de lo que representas. Sí, y como lo he dicho, o sea, yo nunca he estado en una posición confortable. O sea, yo me moví de México para Canadá, y siempre mi familia y yo hemos estado luchando muy duro. O sea, nunca nadie nos ha regalado nada. Entonces, pues para mí es como fácil decir como que, pues sí, o sea, si esto me va a abrir puertas, si esto es mi trabajo y yo quiero y me gusta, pues simplemente voy a ir y hacerlo, ¿no? Entrando todos los días, hago sparring una o dos veces a la semana, entonces pues mejor venir aquí y enseñarle al mundo, ¿no? Sí, y además llevarte una paga que siempre viene bien, ¿no?, por pelear. ¿Sabías algo del récord? ¿Te preocupó cuando te dijeron, oye, vas a pelear esta semana? ¿O simplemente tú dijiste, yo tomo la pelea y ya luego te enteraste que podías romper un récord? No, de hecho yo agarré la pelea y yo no sabía nada, o sea, ni siquiera yo la había visto pelear, no sabía quién era, mi coach la vio, me dijo, o sea, es que sí, vámonos ya. Y pues de ahí dije, ok, pues si ustedes están conmigo, pues vamos, ¿no?, porque a mí no me da miedo, la verdad. Y ya, pues ya después ya que salió del récord y todo, y dije, ah, canijo, ah, canijo. Y ya pues así fue como se dio y pues todo está pasando así muy rápido y pues yo lo estoy disfrutando, pero sin perder el enfoque a lo que es, a lo que voy, ¿no?, a la pelea. O sea, yo soy peleadora, yo no soy una Hollywood y pues aquí estamos. Pues muy bien, Lupita, ojalá que todo salga bien en las siguientes horas, que te pares en el octágono, que tu rival también lo haga y pues que la pelea sea buena y pues ahí sí, desde que te pares, habrá que celebrar el récord porque mucha gente te estará recordando ya por eso en la historia del UFC. Así será, muchas gracias. Bueno, Lupita Godínez que regresa siete días después al octágono del UFC aquí en el Apex. ¡Gracias!